No sé cuánto tiempo ha pasado, no sé cuántos días, no sé cuántas horas, pero esta es mi última grabación desde el área X, no me pregunten cómo fue, pero la antropóloga, la psicóloga y la topóloga están muertas, no sé cómo, no sé qué les pasó, fueron muertes repentinas, fueron, yo fui culpable de esas muertes, no sé qué hacer en el área X, no sé si huir o dejarme consumir por él, pero lo que está en el área X es indescriptible, no va a descansar hasta que haya consumido todo nuestro mundo, no sé qué es, ni tampoco sé qué es lo que hay, para los próximos que vengan, la próxima expedición, si encuentran esta grabación, regresen, regresen y no vuelvan, porque el área X no es para cualquiera. Queridos androides, mi nombre es Yaril Khan de Boy Meet Books, espero se les estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor y sean bienvenidos a este video. Hoy vamos a hablar sobre Jeff Vandermeer, Aniquilación. Mi compilación la tengo con, bueno, mi libro es de pasta dura, la tengo con las tres novelas que conforman la trilogía South and Rich, la más famosa y exitosa que ha tenido Brian Jeff Vandermeer, que se conforma por Aniquilación, Autoridad y Aceptación. Cuatro científicas son enviadas a un lugar llamado Área X por una agencia del gobierno llamado South and Rich. Esta agencia busca entender qué es lo que está pasando en esta área. Esta área, cada vez que alguien entra o muere, desaparece o las personas llegan a un estado de locura donde ya es imposible salir. Estas científicas van a tener que enfrentar lo que sea que esté ocurriendo por algo extraño, un lugar que se va expandiendo poco a poco y que han puesto los militares en cuarentena hasta saber qué es lo que está pasando. Pero el problema es que si no se sabe qué es y cómo detenerlo, ese fenómeno va a provocarse que se expanda y se expanda hasta que abarque todo nuestro mundo. Y si uno nunca sabe qué pasa, ¿qué se puede hacer? Hay muchas teorías acerca de lo que puede suceder en este lugar, lo cual puede ser algo bíblico, un dios, alienígenas o tal vez algo mucho más extraño. ¿Qué es lo que va a ocurrir y qué es lo que nos va a aventurar Jeff Vandermeer en la aniquilación? Bueno, entonces eso nos toca averiguarlo en su novela. Para empezar quiero decirles que esta novela es una joya. Cada vez que tú vayas o lo veas en una librería o te lo vayas a comprar en línea, por favor te lo voy a implorar, ni lo dudes, cómpralo. Este es un libro maravilloso que te va a aventurar a conocer un nuevo subgénero de la ciencia ficción llamada New Weird. Y si tú vienes y me preguntas, Yaril, o voy, o no sé cómo me digas, androide, este, ¿qué es el New Weird? Pues es aquel subgénero de la ciencia ficción que siempre te va a mandar o te va a plasmar esa sensatez de extrañeza, ese sentimiento de que algo raro está sucediendo. Es extraño, algo extraño lo que ocurre en un lugar, tal vez en otro, en algún objeto o lo que sea, pero a pesar de que se agarre lo científico que es el elemento fundamental de la ciencia ficción, este subgénero jamás en la vida te va a mandar o te va a decir qué es lo que ocurre aquí. Jamás se va a quedar en ambigüedades, se va a quedar en eso de que nunca sabrás, no hay ni siquiera una razón lógica de lo que está ocurriendo. Y eso ayuda a que tú como lector casi casi estuvieras sintiendo que igual estás entrando en la misma locura que sus protagonistas, porque al no saber lo que ocurre, es ese pensamiento como lo plasma Lovecraft, con su es que nuestro cerebro es tan débil que cuando sepamos la verdad de lo que ocurre a nuestro alrededor, podemos caer en una locura. Justo eso nos va a mandar Jeff Vandermeer, que tiene elementos lovecraftianos, no es spoiler, no es un spoiler, tranquilos, pero solamente son elementos que toma de aquí, que toma de Lovecraft y los plasma en su novela. Cosa que es maravilloso, cosa bellísima. Hay muchas cosas aquí que son rescatables. Casi yo no le puedo encontrar ni un pero a esa novela. El único pero es que su inicio es un poco lento, pero obviamente te está dando ese desarrollo que necesitas. Ahora son 128 páginas. Una vez que pases con tú las 50 páginas, como agua, te va como agua. Así de que, vámonos, de una vez, agua, agua, te lo vas tomando, te lo vas así pero tragando hasta que te lo acabas. Y cuando te lo acabes, créeme que ese final te va a marcar por completo y no le vas a encontrar sentido a lo que está ocurriendo en este lugar. Aun así, aunque le trates de buscar y trates de llegar a una conclusión mediante los informes, mediante todo lo que te describen por la bióloga. Ahora, el narrador, pues como tal sería primera persona, porque sí, es un informe lo que estás leyendo. Estás leyendo lo que está escribiendo la persona, pero si habla, habla desde su perspectiva. Habla de lo que está viendo, habla de los sentimientos, de esas cosas que tuvo mientras estaba en el área X y mientras todas sus compañeras comenzaban a perecer una por una. No es spoiler tampoco, es algo que va a ocurrir, pero créame, todo lo que está sucediendo en ese lugar, todo lo que les pasa a estas científicas, vuelve a la novela, esa razón de decir, no quiero que algo así pase. Algo que también nos demuestra cómo nosotros no estamos preparados para conocer la verdad a nuestro alrededor, todo lo que nos rodea, todo lo que puede llegar a pasar en una situación como esta y que además también nos puede llegar a dejar mudos con lo que ocurre. Ahora, eso sí, cuando tú vayas a leyendo esto, tú dirás, óyeme, Yaril, tú, los elementos de científicos que mete Jeff Van Der Meer para explicar lo que ocurre aquí. ¿Entorpece la lectura? No. Y te diré por qué. Porque cada vez que tú vas leyendo esta novela y cada ocasión que un personaje quiere encontrarle sentido a un objeto, a una cosa o a un fenómeno que ocurre en el área X, te va a interesar porque justamente eso es lo que ellos quieren, que tú te intereses en todo lo que está pasando, que tú le busques sentido al área X. Y una vez que tú sabes lo que ocurre, créeme que te va a volar la cabeza. El área X es un lugar tenebroso que te va a estar dando escalofríos, se te va a poner la piel de gallina cada vez que empiezas a leer cada página de lo que les ocurre a estas científicas. Ahora, la ventaja de que el narrador sea en primera persona es tanto de que te mete la historia, pero además de que como no tiene nombres, ni un personaje tiene nombres, solo se les conoce como la antropóloga, la topóloga, la psicóloga y la bióloga. Así se les llama y listo. Pero, al no tener nombres o al no tener el nombre es el personaje principal, es como si tú estuvieras leyendo tu propio informe, como si tú estuvieses recordando todo lo que viviste en el área X. Lo que hace también que se te ponga la piel de gallina cada vez que vayas leyendo todo lo que ocurre. Y así, o sea, y más por la desconfianza que ocurre entre estos personajes. Hay desconfianza, nos muestra incluso cómo el ser humano se vuelve un monstruo en momentos tan difíciles cuando trata de buscar su propio beneficio y cuando buscan vivir, sobrevivir. Ahora, lo que sí nos presenta aquí es que cada quien como ser humano busca su aniquilación. Una vez que, por ejemplo, ellas entran en el área X, es cuestión de tiempo de que cada una busque su aniquilación. Tal vez la psicóloga en sí busque algo más y eso provoque su aniquilación. O que cada uno, como tú, ser humano, también busque o algo, un tropiezo, algo que tú sabotees, te puede llevar a tu aniquilación. Creo que eso es lo que nos muestra Jeff Van Der Meer, que cada uno de nosotros tenemos, nos saboteamos y buscamos nuestra aniquilación. Pero también vamos a ver cómo el ser humano puede corromperse y llegar hasta el fondo. Nos va a mostrar toda esa corrupción, toda esa depresión. Yo lo sentí más como esa forma de cómo el ser humano puede llegar a desintegrarse, a morir poco a poco, cómo su mente se desmorona en un momento como este. Así que, si tú quieres buscar este tipo de historias que te dejen pensando y más por el final, aniquilación de Jeff Van Der Meer. Y además es tu primer acercamiento que vas a tener al New Year. Y si quieres que se indague más en este subgénero de la ciencia ficción, que te muestre libros, que te hagamos lo mismo que hacemos en noviembre de la ciencia ficción, pídemelo en los comentarios, mándame mensaje, pídanlo. En serio, no me va a costar nada hacérselos y créanme que lo van a disfrutar. Pero bueno, mis androides, espero les haya gustado. Mi nombre es Yoril Khan de Boy Meets Books para ustedes y espero les haya gustado este video. Cuídense mucho y bye bye.